Hablemos de la maldición del gato de Brasil, 7 de diciembre del 2022. Desde que ocurrió esto, dos días después, fue eliminado por Croacia en cuartos del Mundial de Catar. Se fue Tite y asumió Ramón Meneses. Dirigió dos amistosos frente a Marruecos y Senegal. Dos derrotas, fuera. Después, anunciaron preacuerdo con Carlo Ancelotti, pero se cayó. Fernando Diniz asumió a modo de interinato, pero de local sufrieron un empate histórico de Venezuela. Fueron derrotados por Uruguay luego de 22 años. Además, ahí Neymar sufrió la peor lesión de su carrera. Luego, fueron superados por Colombia por primera vez en la historia de eliminatorias. Y para cerrar un 2023 para el olvido. Perdieron su indicto histórico como local en un camino hacia una Copa del Mundo. 1 a 0 frente a Argentina en el Maracaná. A esto se suma la eliminación en cuartos del Mundial Sub-20 por Israel. Y en la misma ronda del Sub-17, 3 a 0 ante la Albiceleste. Y el 2024 no va mucho mejor. No lograron clasificar a los Juegos Olímpicos. Y fueron eliminados en cuartos de la Copa América por penales. Imaginen, todo esto pasó desde el episodio del gato.